Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal y hoy estamos en segundo o tercer episodio de Dragon Ball Xenomer y he vencido al mono ya que en el último episodio ya nos venció y para que no os tragaseis todo otra vez lo he lanzado, nada, os habéis perdido las cinemáticas que le corto el rabo y ya está La cola, la de atrás, ¿eh? Madre mía I,逃がしてzca丸か ¿ byuğaым travesse a las inaceptas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tarres? ¡Suscríbete! No te quédan los caminos. ¿Tarres? ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! ¡Ojo! ¡Qué musiquita! Bueno Maice ya, se ha acordao Ya me acordé ¡ya me acordé! ¡Slug! ¿Oye música скорó? No me desordenes, mira No recuerdo haber aceptado nunca Ser tu lacayo Solo estoy cooperando contigo Para vengarme De ese mocoso Saiyan Pero eso es todo Que alguien me tiene en la bote malo, coño Madre mía, esto parece aquí Vamos, vamos No debemos pelearnos entre nosotros En fin Tienen lo que hemos pedido Como ahora A ver, que me hago Sí, aquí tienes ¿Qué es eso? Hija de puta La fruta del poder ¿Esto que es One Piece ahora o qué? El reino de los demonios Ha amplificado sus efectos El que come el fruto del árbol Del poder Gana un poder increíble ¿Qué vas a aplastar tú? Podría aplastar a Kakarot De un solo golpe Que más kaga Que épica Me está dando la voz Con esta música, eh Bien Ya sabes qué hacer ¿Qué será? Debería hacer programar A esos dos Así está bien Mira Para qué molestarse Están sembrando el caos En toda la historia Por sí mismos Además Lo tengo todo controlado Esa persona misteriosa Ya sabemos todos Quién es Se acabó Se acabó Está guapo, eh Oye Qué bomba ha quedado De vago Ojo Oye ¿Esta música De dónde ha salido? Madre mía Qué dificilad Parece Falla Fantasy Esto Hola ¿Qué tal? Parece que dominas La patrulla del tiempo Nunca duro de ti Creo que te explicaré Creo que te explicaré Cómo investigar La gran falla temporal Llamamos falla temporal A una zona extraña En la que los cambios En la historia Han producido Han producido Fisuras En el propio tejido Del tiempo Investigar dichas zonas Y resolver el problema Es una de las tareas Más importantes De la patrulla del tiempo Aunque la mayoría De las fallas Se resuelven Eliminando La causa del problema Que generan Las grandes fallas temporales Son tan enormes Que la cantidad De personas Y objetos Requeridos Se contabilizan A gran escala Quizá lo más rápido Sería que fueras Y vivieras por tú mismo Echa un vistazo Para visitar Una gran falla temporal Debes acceder A las miniaturas temporales ¿Sabes lo que son Las miniaturas temporales? ¿Verdad? Son eso que flotan En el cielo Sobre el Condom City Ah, es cierto Todavía no puedes usar El vuelo En ese caso Tendrás que acercarte A preguntar A teletransporte Por el momento Hay un total De cinco grandes fallas temporales Puedes usar El teletransporte Para llegar allá Vallas Otros también Han investigado Incidentes similares Pregúntales Para obtener Más información O A ver Las miniaturas temporales Que flotan Por Condom City Se usan Para acceder A grandes fallas temporales Pulsa B En el centro De una miniatura Temporal Para entrar En una falla temporal Puedes comprobar La posición De las miniaturas temporales Desde la pantalla De información Del mapa Las fallas temporales Conducen a mundos Diferentes De Contom City Todo se puede acceder A estos A través de las miniaturas temporales Y cada mundo Ofrece distintas misiones Y experiencias Me estoy motivando ¿Ve con esta canción? Cada miniatura temporal Indica su destino 1 Casa de Mister Satán 2 Corporación Cápsula 3 Casa del Gran anciano Gurú 4 Hogar del monstruo 5 Dave de Fresher Vale Ojo la música ¿Eh? No me recuerdas Para ir al pato Sí tío Teletransporte Hola Usamos la tecnología De corporación Cápsula Para que puedas Reemplazarte A la zona que prefieras ¿A dónde te gustaría ir? Vale Tengo que ir a todos sitios Casa Hola Que casaca Tiene Satán ¿Eh? Oye Que me inviten ¿No? Seguro que tiene Todas las putas Allá Corporación Cápsula Donde vive Vegetta y Bull Maytrums Eh Bueno Aquí en Amig Donde vive Bull Y el emperador Freezer Vamos a empezar Por Satán A ver si tiene ahí a una tía ¿Sabes? Y Vamos allá Madre mía Y lo que era Como a mí me era Música de golpe Ya esto Vaya que Sácanos a tal Venga Aquí tienes escondido ahí Venga Enséñamelo No sacas las putas Ahí ¡Hombre! Gran Seaman Y Gran Seaman 2 Que en realidad Son Gohan y Biddle ¡Eh! Y Jaco Que está aquí El pringao Madre mía Yo también voy a bailar Pero ¿Cuál me pongo? Tiriti Titi Aquí Voy a bailar Tiriti 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 Parece un viejo bailado Claro Si es el El vel Del Kai Anciano Vale Hay que hablar con Murasaki Genial La Kaioshin del tiempo Me lo ha contado todo Soy el mayor De los 5 hermanos Murasaki Me llamo Murasaki Mi destino Se selló En mi nacimiento Como Mis Inkiizos Nacimos para ser Ninjas Pero basta de hablar de mi Estas aquí para conocer La gran falla temporal Investigo por que La casa de Mr. Satan Ha sido rodeada Por una gran falla temporal El patrullero galáctico Y las Grandes Aeman 1 y 2 Luchan contra el enemigo Para mantener la paz Debes convertirse Debes convertirte En Grand Aeman 3 Y ayudar a la patrulla ¿Quién? ¿Yo? Imposible Se supone que los ninjas Debemos ser discretos Por cierto Dicen que por ahí Que Mr. Satan Anda buscando Un buen guardaespaldas Hombre Si te contrata Podrías ganar mucho dinero Piénsatelo En la casa de Mr. Satan Puedes convertirte En el estudiante De Grand Saiyaman Y luchar A su lado Contra poderosos villanos O Ganar Zeny Trabajando Como guardaespaldas De Mr. Satan Para convertirte En el guardaespaldas De Mr. Satan Tendrás que Hacer lo que te pida Bueno En cuanto estés Sanif hecho Te recompensarás Con Zeny La cantidad de Zeny Conseguida Aumentará Si tu personaje Es terrícola Bueno Soy Saiyan Vaya Mi Seratan Soy Saiyan Da igual No Porque si tú Puedes un pollitazo Que Peor que Que te dio Célula Que te dio Y te quedaste ahí Con la gris rota Eh Hola Parece Estoner Conocimientos De artes marciales ¿Sabes quién soy? Je 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 No intentes Ocultar Tu sorpresa Soy el hombre más fuerte del mundo El campeón del mundo Mr. Satan Hoy debe ser tu día de suerte Pues resulta que estoy buscando a alguien que trabaje para mí ¿Te gustaría ser amigo a las paldas? No todos los días se ofrece la oportunidad de Oye ¿Qué tipo de relación es esa? Es decir A mí nos podrías decir algo Es normal que la gente se ponga nerviosa cuando Estrela ante el campeón mundial O sea Es un pringado mundial Un 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 café mundial Debes saber Que protegerme Es el mayor honor que podría tener un Terricula No es un Terricula ¿Qué dices? ¿No quieres ser mi guardaespaldas? Las recompensas serán fabulosas Venga va Voy a ser el guardaespaldas de Mr. Satan Madre mía Genial Sabía que dirías eso El genial me lo he inventado Que no lo busquéis ahí Es una oportunidad única de proteger a una superestrella Nadie en su sano juicio dejaría pasar una oportunidad como esta A ver el dinero primero Tuviste suerte al venir a hablar conmigo cuando lo hiciste Sé que nuestras negociaciones han avanzado bastante Pero aún queda un pequeño detalle Para serte sincero No tengo claro si eres realmente fuerte o no Venga luchemos A ver si sos fuerte o no Oh ya sé Te haré una prueba para ver si mereces ser mi guardaespaldas Si superas la prueba con honres Dejaré que sea mi guardaespaldas Pues vamos No vamos a andarnos con rodeos Empezamos la prueba de inmediato Desafío de Mr. Satan Haz 5 misiones Si bien cualquier misión Ha sido demasiado fácil Hoy Joder Madre mía que se ahoga Ha sido demasiado fácil Hoy lo tienen que reconocerlo Pero creo que te habías sumergido Ah es verdad Ya había hecho las 5 misiones Las sumisiones No quiero alardear ni nada eso Pero podría hacerlo en 30 minutos Bueno yo Ni en 30 minutos En 10 O en 5 O en 4 O en 1 Si lo intentas en serio Si lo intentas en serio Puedes que algún día logres ser tan bueno como yo Bueno Yo creo que le doy un pelitazo Y ya le envío Vamos A Cancún Oye la musiquita mola eh Pues ya está Me voy de aquí Ta 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 A ver por favor Eso lo hago yo solo Ojo ¿Y qué más? Oh madre mía Ah ya sé de qué es esta canción De Tele O sea de la muestra gratuita O sea de este gratuito Que ahora podía cambiar la canción Y le puse esta canción Ah O mola O mola Sí Mola más que la que había Vale Pues ahora Nos vamos A la corporación cápsula Concon Pompón Los pompones Vale Eh La canción del tiempo Me lo ha contado todo Soy el segundo de los cinco hermanos Murasaki Me llamo Concon King Con Investigo por qué la corporación cápsula Ha sido rodeada por una falla temporal Vegetta está entrenando para hacerse más fuerte Deberías unirte a él cuando consigan más poder ¿Yo? No No Estoy bien Además Se supone que un ninja no debe mostrar sus trucos delante de nadie Eso es lo mago La 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 Al parecer Bulma ha investigado algo nuevo Se supone que es una máquina que convierte los trajes en algo ¿Algo? ¿En algo? Deberías probarla en cuanto esté lista En la corporación cápsula Puedes poner a prueba tus habilidades con Vegetta y crear equipos poderosos conocidos como Kaka Bank No, Kuku Bank, perdón Ah, vale Kuku Kuku Vegetta te ofrece una serie de misiones para que luches contra él ¿Cómo no? Si tu personaje es Saiyan ¿Qué? Habrá más misiones disponibles Claro, yo elegí Saiyan por esto Según la raza que elijas Te irá bien en unas cosas Y Por ejemplo Aquí Vegetta Super Saiyan Si te eliges la raza Mu Pues cuando vayas a la casa Mu Sus misiones serán mejores O si eres Namekiano Pues En Namek Te irá mejor O cuando eres terrícola Pues en Satán Madre mía Y así Siempre Succesivamente Los Kuku Bank Se pueden crear en la máquina de combinación De habilidades De la tienda que Combinaciones de ropa Puedes elegir las piezas de equipo que unirás para crear un Kuku Bank Kuku Kuku Se añade Joder Parecemos el lequeroro Kuku 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 Se añade también un material Puedes que consigas aún más poder Los trajes de materiales raros Mejoran la cantidad De los Kuku Banks Creados Vale Se deben decir de otra forma Pero da igual Los Kuku Banks Que creas Super Adán Con creces A sus homólogos Normales Pero si no te equipas con ninguno Solo recibirá bonificaciones De atributos De las Super Almas Vale ¿Que tengo ahora con Vegetta? No se lo pone Que ya está Vegetta ¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí? No voy a hablar si no es importante Interrumpes mi entrenamiento Mejor no hablar de Con él Hombre Mira si está la de La del Xero es uno La que me decía Siempre lo del poder ¿Qué tal? También ¿Y esa tía? Pues la del Xero es uno No estoy diciendo Hombre Mira quien tenemos aquí A la sexy Bulba Hola Bulba ¿Qué pequeña es? Hola Bulba Hola Braga Gracias por su paciencia La máquina de combinaciones De habilidades Está reparada La máquina ya está disponible Por favor Antes de usar la máquina Habla conmigo Tendrá que traer Trajes y cenis Sobre todo cenis No te olvides de los cenis Tienes que acordarte de los cenis Sin excusas Selecciona el menú que prefieras Hola ¿Qué es esto? A ver Hola Hola Pues este Me gusta más el otro Ah no tengo banks suficientes ¿Liste? No vale 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 Lo entiendo Lo entiendo Tengo que meter banks No sé como que se ganan los banks Pero vale Pues me voy de aquí Si no me dejas ¿Cómo que no? Lo entiendo Es que no Lo que te lo haces tú Bueno no no Vale vamos A la gran Casa del gran anciano Guru Hola Esto es la mech He tardado menos que Goku y todo Seis días Y he tardado un segundo He venir a la mech A ver Chacha Madre mía Es nuestra chacha Si porque las H no se leen O cacha A ver Cacha Chacha Cacha O caca Si no se leen las H Pues caca Te vamos a llamar caca tío Y mira Tiene el color marrón El caca Es el cacas Eh Kaioshin me ha contado todo Soy el mediano de los cinco hermanos Murasaki Me llamo caca Caca El marrón tío Por eso se llama caca Investigo porque la casa del gran anciano guru de Namek Ha sido rodeada por una falla temporal Al estar aquí las bolas dragón namekianas Siempre nos están atacando Es algo agotador No disponemos de mucha ayuda Poner las patrillas de vez en cuando para nosotros Quizá el gran anciano guru te recompense No lo sé Todavía no lo he conocido Por cierto Dicen que hay alguien dedicado a la horticultura por aquí Por alguna razón Cultivan otras cosas además de Ajisa ¡Cocaína! Deberías ir a saludar Puede que tenga algo para ti Para defender la paz de la casa del gran anciano guru Emprende misiones de forma regular Cuando haya una misión disponible Recibirás un aviso Si ignoras una misión O no consigues completar La seguridad de la casa del gran anciano guru Se verá comprometida Si eres diligente Y perseveras la paz del lugar Tus esfuerzos se verán recompensados Además Podrás ofrecerte objetos a los lugareños Es decir Otros a los Modos de Agradecimiento Si tu personaje es namekiano Recibirá más objetos Oye Esta tampoco es namekiana ¿Eh? Y está aquí Ni esa Ni esa Vamos a meter A ver tú Este sí que es namekiano No sé si se puede cultivar algo en condiciones en el suelo Hola Estoy intentando cultivar verduras Puedes llamarme Me cujir Me coge Me coge Sé que soy namekiano Pero me gusta más cultivar verduras que ajisa ¿Te parece raro? ¿Te parece raro? Imagino que sí Pero es que me divierte Sobre todo Para darse de las otras razas Si te apetece ¿Qué tal si me echas una mano con esto? ¡Pero mira esto! Todo crece mejor que nunca Las cosas están tan tranquilas Que todos me ayudan a cultivar Bien Y todo te lo doy a ti Muchas gracias Vaya Parece que no llevas mal Bueno No te voy a dar los objetos ¿Sabes? O sea No Oye no hemos tenido batallas ¿Eh? ¿Quién eres? No eres de por aquí Aunque no percibo maldad en ti Un ser malvado Muy poderoso ha profanado estas tierras Deberías marcharte mientras puedas ¿Qué? ¿Quieres quedarte? No me da cuenta de que tendrías que tomar parte de una batalla violenta ¡Sí! Protege las bolas de dragón Los cojones Vale A ver Hoy no habrá batallas Hoy queremos día de fallas temporales Para conocer un poquito Para conocer un poquito Las fallas Y ya en el próximo episodio ¿Ves? Porque aún faltan el monstruo Boo Y el gran emperador Razer ¿Ves? Es que con esta Mi voz queda perfecta cuando digo algo así Ah, sí, sí Vale Vale, ahora vamos a visitar al Boo Al que si le enfadas Te puede convertir en chocolate Hola, ¿qué tal? Acá Acá ¿Qué más? Acá Hola Es el plan Es el plan así Estamos así Acá Vale Acá No te preocupes No la hizo con personas Ah, vale Porque la primera la hizo con personas Dios La convirtió en masa Y se construyó en la cara La casa Vale, esto ya La cara, ¿sabes? La cara El monstruo Boo Vive solo Y se siente solo Deberías ayudarlo a ampliar la familia Si recoges comida en Cotton City Y se la das al monstruo Boo Hasta llenar su medidor de Saciedad Nacerá un nuevo miembro De la familia Por lo general Su familia puede tener Al máximo de 6 miembros Pero si tu personaje es un monstruo Vaya El invito aumentará hasta 10 Vale, o sea que Le doy comida y nacen sus hijos Vale Si das comida a un miembro de la familia Del monstruo Boo Se irá a pasear Cuando vuelva Te entregará un objeto Oh Que dependrá de su tipo Según el tipo de monstruo Rojo Vale Vale Los hijos son Rojo, azul, amarillo Y ya está Porque nada más Vale Los rojos Dan Superalmas Los azules Objetos de recuperación Y los amarillos Ropa Si les das comida Al mismo miembro de la familia 5 veces Seguidas Cambiará el color De forma aleatoria Hostia Oy, 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 oy Esto me gusta Vamos a A entrar en la casa de Boo Y esta vez no son con personas Pues que fue épico tío Porque Boo estaba así Levantó a todo el mundo Convirtió en baja tío Y lo conseguí en casa Oh Hola ¿Has venido a jugar? Si Oh Esa primera vez que alguien Viene a casa de Boo A jugar además de Mr. Satán Boo está muy contento Yo tengo miedo Yo tengo miedo ¿A qué quieres jugar? ¿A la escondite? ¿O quieres comer algo? No sé ¿Qué tienes algo que hacer? ¿Por eso no puedes jugar? Boo ha hecho una casa Pero Mr. Satán Es el único que viene a jugar Pobre cío Cuando viene a Mr. Satán Es divertido Pero Mr. Satán Tiene a Videl Y no puede quedarse demasiado Vaya Lo siento Mr. Satán Siempre parece feliz Cuando habla de Videl Pero si Videl Fuere más que una amiga O algo así Boo también Queda tener alguien Que sea más que una amiga A ver Es que Videl es su hija ¿Familia? ¿Eso se llamaba familia? Pues Boo también Queda tener una familia Conmujarte a una tía Y proquear Hacer el amor Nueva guerra Sí, ¿no? Boo necesita mucha fuerza Para crear una familia Así que debe comer mucho Aumenta el número de Boo Vale Boo este no será el de Mario, ¿no? Los Boo Bueno, seguimos A ver Bien Y por último Y para finalizar el vídeo Vamos A visitar Al gran emperador Freezer Sama Al gran emperador Tía Au Jao Jao Bueno, eso sí Me llamó Jao Venga Investigo Para que Esta es la de siempre El ejército de Freezer Es increíble Tiene una estructura De poder muy estricta Pensé que podría Investigar la estructura De su organización Mientras estuviera aquí Pero en vez de Moverse a ortadillas Decidí que sería mejor Que me uniera De ejército ¿Por qué no intentas Unir al ejército de Freezer? He oído decir Que tiene un examen De admisión Hostia Los examen Yo lo llevo mal, ¿eh? No quiero unirme Solo quiero trabajar Haciendo el vago Ganar dinero Haciendo el vago Y vivir el resto De mis días Haciendo el vago Como tú Jao Yo no hago el vago Y ayudo a mi padre Ah, bueno Misiones de vida o muerte Supervisores estrictos ¡Pua! No contéis conmigo Hazlo lo mejor que puedas Eres de la élite, ¿no? Seguro que te ayuda Yo soy de la élite, sí Si visitas la nave espacial De Freezer-sama Te podrás unir Al ejército de Freezer Pero ten cuidado Porque tendrás que luchar Por los rangos Que me has obligado A elegir bando Y a servir A un comandante O a otro Elegir tu facción Con prudencia Pues las misiones Futuras Dependerán De tus ediciones Hostia Como yo me doy Posterior o algo Decido Y pum Abro misiones adicionales Disponibles Y tu personaje Es miembro de la raza Freezer Ya está, ¿no? Eh, sí Ya está No puedo hacer Mientras nada Pues me voy Bueno, pues me voy ¡Adiós! ¡Qué felicidad! ¡Uy! ¡Oh, mira dónde acabo En la playa! ¡Madre mía! Bueno, pues hasta aquí ¡Qué me hago! Espérate Ahí En serio Ya estoy Venga Bueno, pues hasta aquí El vídeo de Dragon Ball Shirmers 2 Mirando las fallas temporales Si os ha gustado Suscribíos Comentar Un gran día de cd Y ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!